¿Cómo es el aire? El aire que respiramos es una mezcla de diferentes gases. Los principales son nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. El nitrógeno es el gas más abundante del aire. La mayor parte del aire es nitrógeno. El oxígeno es el segundo gas más abundante. Los seres vivos lo necesitamos para vivir. El dióxido de carbono lo producen los seres vivos al respirar. También está en el humo que expulsan las fábricas y los coches y en el que se producen los incendios forestales. El vapor de agua es el agua en estado gaseoso. Hay mucho vapor de agua en lugares húmedos y poco en lugares secos. Además, en el aire también hay otros gases en cantidades muy pequeñas. La atmósfera es una única capa de gases que rodea a la Tierra. El aire que respiramos los seres vivos está contenido en ella. En la atmósfera se distinguen dos partes. La parte baja y la parte alta. La parte baja es la parte más cercana a la Tierra y donde está el aire. Además, en ella se producen fenómenos como el viento y la lluvia. La parte alta es la parte más lejana a la Tierra y apenas tiene oxígeno. El aire es una mezcla de gases. El nitrógeno y el oxígeno son los más abundantes. ¿Cuáles son las características del aire? El aire tiene una serie de características. No tiene color. Es decir, el aire limpio es transparente. No tiene sabor. Es decir, no sabe a nada. El aire pesa. Si pesamos una pelota hinchable desinflada y después esa misma pelota llena de aire, observaremos que pesa más cuando tiene aire. El aire ocupa un lugar y no tiene forma propia. Esto podemos comprobarlo si inflamos un globo. El aire que entra en él ocupa todo el espacio y adquiere la forma del globo. Los seres vivos, además de parar respirar, necesitamos el aire para escuchar sonidos. Los sonidos que escuchamos viajan por el aire. Volar. El aire permite el vuelo de muchos animales y aparatos como los aviones. Y hacer fuego. Para que un objeto arda es necesario que haya oxígeno. Fíjate. Esta vela está ardiendo porque hay oxígeno a su alrededor. Si yo tapo la vela, ¿qué ocurrirá? Esta vela se apaga porque se ha consumido todo el oxígeno que había dentro del vaso. Por tanto, como no hay oxígeno, la vela no puede.